Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente. Antes que nada, felicitaros a todos este año nuevo que empieza, 2020, y espero que nos traiga un montón de ilusión, un montón de cosas buenas, más que malas, y muchas, muchas risas. Bien, hoy os traigo uno de esos tratamientos que a mí me gustan especialmente, porque es un tratamiento insecticida ecológico, pero esta vez no os voy a hacer trabajar. Esta vez voy a ser más buena porque lo podemos comprar preparada para usar. En este caso, son las tierras de diatomea. Ahora ya todas las marcas de fitosanitarios empiezan a tener estos productos porque buscamos soluciones ecológicas, respetuosas con el medio ambiente, pero que además no sean para nada perjudiciales para otro tipo de insectos beneficiosos, para las mascotas, para los niños, vaya, que no nos causen ningún riesgo. Además, se pueden utilizar también en los huertos y en plantas dedicadas al consumo porque no tienen plazo de seguridad que respetar. En este caso tenemos un pitosporum, que es esta planta de aquí, que está afectada por pulgón. Es en el primer estadio de la plaga, pero ¿cómo lo vemos? Miradlo ahí. Ese es el pulgón negro. ¿No veis ahí las manchitas negras? Pero además, al tacto, si veis que está brillante, es porque es pegajoso. ¿Veis? Se me pega el dedo. Eso también es una característica de los pulgones. Anidan principalmente en los cogollos finales de las plantas, en las intersecciones donde nacen las hojas o los tallos y en las partes más tiernas. Y una característica, además, es que es muy pegajoso al tacto. Se agregan una melaza pegajosa que, además, si no los tratas a tiempo, hace que la planta sea más propensa a otras plagas que vienen a comerse esa melaza. Por ejemplo, las hormigas, que son las que transportan también los pulgones. Para tratar esta plaga, hoy vamos a usar la tierra de diatomeas. Hay dos formas para usarla. Podemos usarla en seco o diluida en agua. Os cuento que, además, tiene un poder muy importante como preventivo. O sea, que si de vez en cuando tenemos este producto y lo echamos en la tierra, pues nos evitará muchos problemas de plagas. Y lo que me parece súper interesante es que es también eficaz, no sólo contra el pulgón y la mosca blanca, la cochinilla, que son las plagas quizás más habituales, sino también contra hongos, caracoles y babosas, que son mucho más complicadas de hacerlas desaparecer con insecticidas, incluso químicos, que no son tan efectivos para ellas. En este caso, podríamos utilizar con una cucharita el tratamiento seco, esparciéndolo por la tierra y regando después. En este caso, yo como tengo niños pequeños, y aunque es inocuo, no me gusta que vean cosas de otro color en la tierra y demás, siempre, no sé, ya me he acostumbrado a intentar hacer todos estos tratamientos diluidos en agua. En este caso, con esta marca, que es Flower, es 10 gramos por litro de agua. Siempre, siempre, mirad, yo tengo que usar hasta una lupa, porque realmente, bueno, no hay un dios que lea estas letras. Entonces, pero como son muy importantes, pues entonces siempre la dosificación que nos propone el fabricante. Ante la duda, más agua, siempre, nunca al contrario. Entonces, bueno, yo la tengo aquí ya preparada, un litro, y voy a pulverizar bien, bien toda la planta. Y como siempre me gusta haceros, pues en una semanita terminaré este vídeo para ver si hemos conseguido eliminar el pulgón. Bien, el último consejo de hoy, siempre que realicéis estos tratamientos pulverizando las plantas, tenéis que tener en cuenta en qué época del año estáis. Aquí ahora es invierno, y por las noches hiela, la temperatura está en 0 grados, menos 1, menos 2. Entonces hay que tener cuidado de hacer estos tratamientos, por ejemplo, hoy que ha salido un día de sol, en las horas centrales del día, para que la planta esté completamente seca a la hora que lleguen estas temperaturas bajo cero. Si al revés, estuviéramos en pleno verano con temperaturas muy altas, lo que tendríamos que hacer es el tratamiento cuando la planta no está caliente por el sol, se ha podido refrescar un poquito, y entonces a la noche, al caer el sol, es cuando los haríamos. Siempre pensad qué época del año está para hacerlos a unas horas del día o en otras. Muy bien, pues este es el pitosporum que tratamos porque tenía pulgones con la tierra de diatomeas disuelta en agua. Vemos que deja este residuo blanco que ahora eliminaremos con el dedo, si tienes paciencia, o con agua. Pero veis, ni rastro de pulgón. Las hojas están suaves, no tienen esa melaza pegajosa que tenía. Veis, aquí vemos un poquito de pulgones, pero que los arrastramos y se van, porque están ya muertos. La verdad es que me he quedado muy gratamente sorprendida con la tierra de diatomeas. A ver si tenemos oportunidad de hacer la prueba también con hongos, pero vamos, desde luego con el pulgón ha resultado un tratamiento súper fácil, muy eficaz, y la planta además, bueno, se le ve tersa y sana. La voy a limpiar y ya la planta, hemos rociado con agua, completamente limpia y olvidado del pulgón. Y bien, por último y como siempre, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas ningún vídeo. Espero en los comentarios y visita mi blog nenavalente.com para enterarte de todas estas cosas y alguna más. Chao, chao, nos vemos. Gracias.